Bienvenido al principio, vuelta. Muchas gracias chicos, un placer estar acá. Nosotros habíamos ya arrancado poco, fuimos hermanos en un momento. Fuimos hermanos. Ay chicos, por favor, ¿en qué momento? Hace muchos años en una miniserie y en un capítulo aparecía. Tanta gente amiga y conocida en esta silla. Sí, 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 un placer. El último creo que fue Antonio Virabén. Hace muy poco tiempo. Sí, sí, la semana pasada. Muy poco, por la película de... Ay, 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 pará. ¿5-5-5? Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, el año pasado cuando viniste estabas haciendo... Espectros. Estabas en paralelo, estabas haciendo espectros. Estabas ahí en paralelo, arrancando con el otro Judas. Y hablamos un poco del otro Judas, la obra de teatro a partir de la novela de Abelardo Castillo. ¿Sabés que es dramaturgia? Dramaturgia, perdón. De Abelardo. La escribió cuando tenía 23 años, papá. ¡23 años! Un niño. Se mandó a hacer esto cuando tenía 23 años. A mí me interesa abordar o preguntarte... Viste que lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuántas miradas de la historia hay? ¿Cuántas miradas de los personajes y de los hechos históricos hay? ¿Tantas miradas como personas puedan sentarse a escribir sobre eso, digamos? Ni que hablar. De hecho, para hacer esto, uno investiga, ¿no? He leído las tres versiones de Judas de Borges o algún... El Evangelio de Judas. Los apócrifos. Los apócrifos. Los coptos y demás. Pero en este caso particular, me interesaba muchísimo la mirada, además de que es un grande de la literatura nacional, Abelardo, que lo haya escrito un Abelardo de 23 años. Yo, el primer día que me encontré con Abelardo, le digo, pero, ¿y cómo se animó a Abelardo? Y me dice, porque tenía 23. Claro. Claro, si no, ¿cómo te metes con semejante personaje? ¿Y cuál es el lugar que se aborda? Porque, pensando en eso de las miradas, ¿no? Sí. Si vos ves, qué sé yo, La última tentación de Cristo, la película de Scorsese. Sí, sí, sí. La relación entre Judas y Jesucristo es una relación de un amor así, incondicional. Después leés otros y tenés otras miradas. Esta es una relación de amor incondicional. Para mí es un pacto político lo que presenta Abelardo. Un Jesús revolucionario, viene la Pascua y dicen, bueno, vamos a armar la grande. Van a venir todos los judíos, se van a reunir acá y, ¿sabés qué? Nos juntamos todos, vos hacés lo que tenés que hacer, hacés tu parte y todos me van a apoyar y hacemos la revolución porque tenemos el imperio que nos está, ¿viste? Aplastando la cabeza. A Judas le tocaba la peor parte, que era la de quedar como el traidor. No, lo entregaba, pero el pueblo era el que lo iba a salvar, ¿entendés? Y el pueblo, todo el mundo se lava las manos. Pero es un acto de amor. Lo que presenta Abelardo es un Judas en un acto de amor. Se inmola por su hermano, ¿no es cierto? No hay traición en este caso. Y es un incomprendido también. Pero la versión de Abelardo termina diciendo, es un Judas perdido en la noche oscura, ¿no? Es pura poesía lo de Abelardo. Vale la pena ir a ver el otro Judas por Abelardo. Por él. De verdad te lo digo, porque Mariano Docena, mi querido... Estás como re contentada y contentada. Estoy a full, estoy muy contento de estar acá, porque sé que este programa me permite llegar al país entero. Me gusta mucho la posibilidad de este espacio, por eso más que nada. Estamos yendo a Mendoza, que recién veía y a De Cugo por Mendoza. Estamos yendo a Mendoza el 14 y el 15. ¿Se van de gira? Sí, nos llamaron de Mendoza y creo que estamos yendo para allá. Y nada, quiero aprovechar para contarles que vale la pena la poesía, la poesía de Abelardo. ¿Cómo te acercaste vos a eso? A mí, yo estaba haciendo otra tragedia, una tragedia doméstica entre cuatro paredes de Ibsen con Mariano Docena. Y nada, me fui a hacer una comedia al frente, ahí al San Martín. Y un día se apareció en la puerta del San Martín Mariano Docena y me dice, mira, lete Abelardo, lete Judas. Lo leí y nada, y quedé hechizado por la poesía. Bueno, Mariano, lo primero que dijo es la palabra, la palabra en primer plano. Y tuve la suerte que en el medio de las dos cosas hice otro espectáculo que se llama... Ahora me lo olvidé. Los poetas de Mascaró. Ajá. Con gente muy grosa como Elena Tazisto, como Ingrid Pelicori, como Leonor Manso, como Patricio Contreras, como Aguada. Gente que me convidó de la palabra, que me tuvo mucha paciencia. Ingrid Pelicori, no sé, iba al Cervantes, después de su ensayo, iba a su casa y seguía trabajando conmigo. Elena Tazisto me ha llevado a su casa y me ha hecho leer una vez, otra vez. ¿No? Como... Es como... Un montón de maestros. Maestros que me han convidado la palabra y han tenido ese cariño que... Hay cosas que solamente, viste, no hay nada superior al amor y más para la palabra y la poesía. Si no, hay un conocimiento que no pasa. Así que estoy enormemente agradecido con estos maestros que ya no son compañeros, ¿no? Y antes vos tuviste educación católica, tenías como toda una estructura religiosa armada. Fue un colegio católico. ¿Ya tenías una imagen de Judas? Sí, pero siempre estuve... Pero siempre es un personaje que me interesó. Siempre lo vi como, ¿y este chabón? ¿Qué onda? ¿Viste? Porque... Sí, sí. Sí, porque si ese... Era lo que ya iba a suceder. Si ese es un plan divino, ¿no es cierto? Era así. Claro. Siempre le tuve un cariño particular. Y ahora te enamoraste. Imagínate. A full. A full. Y estás los domingos a las 20.30. Los domingos 20.30 en el Centro Cultural de la Cooperación con un elenco fantástico de gente que está involucrada hasta el tuétano con la dirección de Mariano Docena. Y bueno, domingos 20.30. Y nominado para... ¿Para qué premios contamos? Florencio Sánchez y el María Guerrero. Así que también muy agradecido a la crítica por este acompañamiento que para nosotros es tan importante porque más allá de ganarlos o no, ya nos sentimos súper halagados. Y si arrancás por Mendoza, que te esperen y que... Con un buen vino. Claro, por favor. Por favor. Y vamos recorriendo el país. Por favor. Ya que estás. De la mano de juda. Quiero que quede hecha la invitación porque yo quería que en algún momento habláramos... Este programa viaja por todo el país. Uno tiene la posibilidad, a veces por trabajos, de viajar. Qué lindo que es viajar. Y vos de muy joven tuviste una propuesta de esas que son imperdibles. Cuando Pino Solanas te invitó a hacer una película, te propuso hacer la película del viaje. Bueno, vamos a hablar en algún momento de esa experiencia, por favor. Y quiero que más adelante vuelvas con otro de tus tantos proyectos. Abra la agenda y cuando podés volver. No, porque imagino que esa debe haber sido una experiencia, además de laburar con Pino Solanas, inolvidable. Genial. Una linda película y... Genial. Bueno, queda para la próxima. Muchísimas gracias a ustedes dos por este espacio fantástico, por tratar también a la gente que viene a sentarse en esta silla. A los artistas que vienen acá. Muchas gracias. Yo creo que la gente se siente muy agradecida de eso. La gente, los que vienen y la gente en el país, en el resto del país que llega, la gente se sienta cómoda y lo tiene como en el living de su casa. Gracias. Se vibra eso en cada uno de los viajes que hice, la gente agradece que existe un lugar donde se pueda conversar. Tranquilo. Está bueno. Gracias, Walter. Gracias a vos.